Hubo mucha gente que nos pedía ropa de moda y bueno, se nos ocurrió hacer tipo showroom como para mostrarles a todos lo que hacemos. Hay desde remeritas para todos los días, ropa deportiva, ropa de trabajo, indumentaria escolar, que es lo que hacemos siempre, indumentaria para promos, porque en realidad más que el tema showroom, tenemos también muestras para que la gente vea todo lo que hacemos y nos pueda pedir. También a pedido podemos hacer desde acá. Puede ser personalizado, por ahí a lo mejor con un poquito más de demora que lo que es el stock inmediato que tenemos acá en el negocio, pero sí, se puede hacer personalizado y los precios son muy accesibles. Tenemos remeras de dama a 250 pesos, remeras de hombre a 300. Me parece que por cómo está ahora la situación, están muy accesibles. Están todos incluidos, digamos que pueden venir todos los que quieran comprar, están invitados. Los horarios son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados serían de 9 de la mañana a 12. Hace ahora un mes, un mes y medio que está abierto. ¿Cómo es la respuesta de la gente? Buena, positiva, les viene y les gusta, les gusta lo que ven. Tenemos mochilas, cartucheras, gorras también podemos hacer personalizadas. Ahora se usan mucho lo que es sublimadas, son con red atrás y el frente blanco y se les sublima, o bordadas también. Y si alguien nos quiere pedir algo que a lo mejor no podemos tener en el negocio y está a nuestro alcance, también podemos hacerlo. Bolsitos también tenemos de gabardina, con alguna estampa, algún dibujito. Eso es muy positivo porque acá la gente trabaja mucho para poder satisfacer al cliente. Y bueno, esto está bueno porque se puede ver mucho más allá del pedido que se produce y se entrega porque acá es más, digamos, más visible. Que la gente también sepa que no solamente se hace ropa de, así, para deporte, porque mucha gente no sabe que se hacen otras cosas. Ropa de trabajo, remerita, o cualquier otra cosa. Que se acerquen nomás tranquilamente, que bueno, uno va a tratar de cumplir lo que ellos pidan.